Y fue un partido bastante, digamos, con espacio. La verdad que no supimos aprovecharlo, derramo muchos goles, me incluyo. Tenemos que quedarnos también conformes, contentos, porque fuimos superiores a rivales. Ellos vinieron a meterse atrás, a esperar. Y bueno, nada, nos quedamos con esa obra amarga de poder llegar a ganar, quitarle varios puntos ya al segundo. Y bueno, pero hay que levantar la cabeza y seguir. Sobretuviste una chance muy clara en el segundo tiempo. Cuando uno quiere entrar, no entra. No, 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 pero bueno, esta noche no voy a poder dormir. La verdad que me voy triste, en lo personal, triste. Contento con el grupo, la verdad que es un grupo bastante lindo, de ser humano muy bueno, muy buenos jugadores. Pero bueno, me quedo con esa obra amarga de lo personal que no pude concretar. Facundo, ¿hace cuánto que llegaste? ¿Cómo te han recibido aquí en Unión Progresista? Y hará tres semanas antes que cierre el fichaje. No, me brindaron todo el primer día, me hicieron sentir uno más de ellos. Y la verdad que contento. Por ahí, para la gente que no te conoce, contanos un poquito de tu edad, en qué equipos has jugado. Y yo jugué en Cosmo, vengo de ahí. Tengo 27 años. Quise enfermo en Unión de Santa Fe. Jugué tres años en la Liga Regional de Córdoba. Jugué en UNEL también. Jugué, bueno, Argentino B, Argentino O. ¿Tenías referencia de Liga Esperanzina? No, 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 no jugué nunca. Sí he tenido llamados de eso, pero nunca nada concreto. ¿Y qué te sedujo en esta oportunidad como para venir a jugarte aquí al Deport? Y la verdad que por un amigo, un compañero, Lautaro Malgarejo, me dijo que andaba necesitando también un jugador de más o menos mi cualidad. Y bueno, me pude contactar con el técnico y se dieron, le gustaron y bueno, me vino. ¿Qué le vas a poder aportar al equipo desde tu lugar? Y bueno, aportar donde me toque, ayudar y bueno, nada. Si vienen los goles, ojalá que así sea, bienvenido. Y si no, bueno, aportar donde me toque, ayudar al equipo. ¿Siempre jugando de delantero? ¿Por ahí te mueves por el costado? Sí, yo hace 5 o 6 meses que vengo sin ritmo, de a poco voy agarrando. Soy media punta, me tiro por afuera, me gusta mucho el mano a mano, y cambio el ritmo, encarar. Pero bueno, de a poco voy agarrando ritmo, por eso el técnico también me deja poner un poco ahí sobre un bebé falso y pescante.